¿Cómo les va? ¿Fans de jugar con Hugo? Bueno, ahora vamos a jugar al juego del skate en versión vieja, eso sí Vamos allá Nos salteamos esta escena A ver Tarda un poquito en cargar, pero bueno, ahí está Prestar atención ¡Vaya! Empecé mal Ya empezamos mal ¡Apretá más rápido los botones del teléfono! Bien Bien Tengo que esquivar las rocas y evitar los castores Bien, acá la parte del puente roto Tengo que prestar atención ¡Vole! Llegamos al túnel Acá los controles ¡Ay! Son diferentes por eso pierdo Diferencia a la versión de Windows No soy tan bueno en esta versión pero bueno Me queda una vida Así que tengo que tener cuidado Ahora Bien Bien, bien, bien Espero no perder ¡Ay! Ay, la re ¡Bien! Esquive Llegamos ¡Uf! Me quedó una vida Menos mal que la cuidé La vida Dale Ahora a la cueva de Sila A ver ahora que me tocará Voy a elegir otra soga A ver A ver A ver la 3 ¡No! ¡Me atrapó! ¡Ay, ya! ¡No! Mal Pero bueno Bueno, eso es todo por este video Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Pásenla bien ¡Chau!